El presidente del órgano auxiliar en San Luis Potosí de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, Alberto Rojo Zabaleta, confirmó que en el pasado proceso, para renovar la dirigencia estatal de este partido, en donde resultó ganadora la planilla de Sara Rocha Medina, se recibieron en total cinco impugnaciones. Sin embargo, comentó que estatutaria y legalmente se le da causa a la presentada por la planilla encabezada por el mundo torrescano Medina, en tanto que las otras cuatro fueron presentadas por militantes, no como contendientes y que solo fueron por observaciones al proceso, aunque también son atendidas en la Comisión de Justicia Partidaria. Es decir, estos tres militantes no participan en el proceso, no son aspirantes, no son candidatos y no tienen alguna incidencia dentro del proceso, al interior del proceso, pero sí impugnan el que se esté realizando, que se haya convocado este proceso. En estricto sentido técnico, ellos no tienen interés jurídico para impugnar un proceso del que no forman parte, pero eso no impide que tengan que ser escuchados por los órganos de justicia. El abogado señaló que en todo proceso interno partidista, siempre habrá inconformidades e impugnaciones, al decir también que esta situación no desgasta al Partido Revolucionario Institucional. A partir del 2005, con don Antonio Esper fue el último presidente del partido que resultó electo sin impugnaciones. A partir de ahí, todos los demás presidentes o dirigentes del partido han tenido que afrontar impugnaciones en contra del proceso electivo en el que ellos resultaron, emergieron como dirigentes. El titular del órgano auxiliar de procesos internos dijo, sin embargo, que se ha reunido con Edmundo Torres Cano para darle salida a su impugnación, al afirmar también que la planilla que encabezó el diputado no reunió los requisitos que marcan los estatutos para renovar la dirigencia de este partido. Debo de decir que la presidenta del partido, Sara Rocha, tanto la secretaria general también, se han reunido en diversas ocasiones con el compañero Edmundo Torres Cano, le han hecho ver que se pudiera trabajar mejor en conjunto en lugar de que la dirigencia siga trabajando y tenga por ahí alguien inconforme que esté descalificando el proceso con sus argumentos. No quiero calificarlos yo, hay un órgano de justicia que los va a calificar, pero yo en lo personal y como parte integrante del órgano que dictaminó la improcedencia de su registro, yo sí puedo afirmar que no cumplieron los requisitos. Entonces, cuando no se cumplen con los requisitos necesarios para participar en una contienda, pareciera que es una necedad todavía estarse inconformando con el dictamen que declaró que no cumplían los requisitos. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.